Encontrarnos es invitar a todo el mundo a salir a disfrutar de la ciudad, tanto sea en un espacio público como en una sala de teatro, como en cualquier lugar donde pueda haber una referencia, vuelvo a repetirles, cultural, deportiva, donde la gente pueda realmente disfrutar y entretenerse. Queremos volver al corral de gusto de la amistad, de la gente, de la familia, digamos, a lo mejor un poco más alejado de la televisión y de la internet y más cerca de las relaciones humanas, de la gente charlando, de la gente contándose sus cosas, de los chicos corriendo, practicando deporte, utilizando un barrilete, utilizando los patines, como hoy vemos, y la pelota de fútbol, por supuesto, como hoy vemos en tantos espacios públicos de la ciudad. La idea es, como dijeron mis compañeros, llenar de contenido cultural, artístico, no solamente, en este caso va a haber más cuestiones relacionadas a lo social y a lo cultural, pero la idea es ampliar ese abanico de actividades. Estamos muy entusiasmados, creemos que es un momento propicio para comenzar con todo esto. Vemos que hay una, en lo que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos y la vuelta de la gente a los espacios públicos, que hay una tremenda intención de la gente de hacerlo. Sabemos que la gente nos pide todo el tiempo que mejoremos algunas cuestiones y de hecho lo vamos a hacer, insisto, lo vamos haciendo en la medida de las posibilidades, pero tenemos muchos planes también para ir mejorando toda la infraestructura de la ciudad para que la gente pueda salir de su casa y pasar un día al aire libre con absoluta comodidad. A la comunidad le pedimos que nos acompañe, porque en realidad se está trabajando sobre algunos conceptos muy claves como son la amistad, la familia, la revalorización de toda la parte ecológica de nuestro medio ambiente y por supuesto esto que son las relaciones interpersonales, entender la comunicación entre personas, lo importante es que tengamos esa sensación de volver a encontrarnos juntos en esta ciudad que tiene un potencial muy, muy grande. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger, la ciudad Sosbos, gestión Roberto Pacheco.